Música Un gran trabajo acá con estos grandes dirigentes que tienen nuestro espacio político como es Alito Hassan que ustedes ven el trabajo que hace y nuestra legisladora Sarita, Sarita Hassan que permanentemente están recorriendo los vallos y los vallos más vulnerables de acá de San Miguel de Tucumán y llevando solución, en este caso ustedes ven la limpieza, el enripiado que se está haciendo conversar con los vecinos y trabajar fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con lo que es que esta gente esté mejor Todo este barrio que es Bienestar, limpiándolo, la tabanda del pasaje 20 de junio que era un basural que hoy gracias a Dios está embellecido, con plantas, con todo, estamos enripiando las calles que realmente eran un desastre y aproximadamente 28, 29 cuadras vamos enripiando en el transcurso de esta semana Para nosotros es que nos tengan en cuenta, es una cosa linda de que nos tengan en cuenta y que nos tomen en serio y que realmente vean las necesidades que tenemos en el barrio El vecino se está comprometiendo y el vecino está colaborando en distintos sectores con plantas Usted ve esta zona, gracias a Dios se está haciendo jardines Y el gran desafío que tenemos ahora es poder mantenerlo Yo simplemente le quiero pedir a todos los vecinos que también nos ayuden, que colaboren que cada uno ponga su granito de arena, que no tire la basura en cualquier parte Y bueno, y así sumando y colaborando entre todos vamos a tener una ciudad más bonita una ciudad más linda y que podamos recibir a toda la gente de toda la Argentina y de otros países que con el motivo del bicentenario, los 200 años de la Argentina están viniendo a saludar, a compartir con nosotros ¡Gracias!